Aunque el gobernador de Jalisco reconoce que la cifra de los casos activos de COVID-19 en el estado continúa alta con respecto a otras olas, anunció en rueda de prensa que se relajarán algunas medidas contra el coronavirus. Actualmente se registran 7,851 casos activos y 420 personas hospitalizadas por COVID. El mandatario estatal señaló que la tendencia de los contagios va a la baja, por lo que prevén que las restricciones sean menores por algunas actividades recreativas a partir de la siguiente semana. Adelantó que la capacidad de los estadios se ampliaría de 60 a 80 por ciento. Incluso refirió que analizan que los eventos religiosos de Semana Santa puedan realizarse con normalidad.